Música No sabes que lugar tan espectacular Espectacular, honestamente no sé cuando estés viendo este video O que día lo estés viendo, pero el día de hoy es Lunes en la mañana, la mayor parte de las personas De mi edad están o en el tráfico O trabajando seguramente en un trabajo que no les gusta El día de hoy estoy en ese lugar tan espectacular Gracias a la decisión Que tomé en el año 2004 No sabes que lugar Tan espectacular, honestamente no sé cuando Estés viendo este video o que día lo estés viendo Pero el día de hoy es lunes en la mañana La mayor parte de las personas de mi edad están O en el tráfico, o trabajando seguramente En un trabajo que no les gusta Gracias a la decisión que tomé en el año 2004 No sabes que lugar tan espectacular Honestamente no sé cuando estés viendo este video O que día lo estés viendo Pero el día de hoy es lunes en la mañana La mayor parte de las personas de mi edad están O en el tráfico, o trabajando seguramente En un trabajo que no les gusta El día de hoy estoy en ese lugar tan espectacular Gracias a la decisión que tomé en el año 2004 Recién salido de este mar maravilloso Que estás viendo al fondo Como la Serenita A el Caribe Mexicano Es una de las que ya sé Y además no hay gente Entonces esto es aún mejor Hora y media Hora y media, dos horas más o menos Sí Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!